La Asociación Cultural Arteatro 13 de nuestra localidad vuelve con una nueva edición del Club de la Lectura, una actividad que sigue ganando adeptos. En esta ocasión los aficionados disertarán sobre los astronautas un libro de la escritora española Laura Ferrero, de 344 páginas. Ferrero parte de un hecho autobiográfico para construir una ficción emocionante, por momentos desgarradora, acerca de todos los relatos que nos inoculan en la infancia sobre nuestra propia vida y que no nos cuestionamos hasta que somos capaces de observarlas desde fuera. Igual que hicieron aquellos hombres y mujeres, los astronautas, que tuvieron que irse lo más lejos posible, ahí donde nadie había llegado, para poder comprender al fin lo que siempre estuvo al alcance de su mano. Esta nueva sesión tendrá lugar, como es habitual, en la pizzería El Napiolitano, en la calle Pedreta de Manilva, el próximo 29 de mayo, a partir de las 7 y media de la tarde.